Noticias Caracol Noticias Caracol Justicia Caracol Adiós. Un buen día. Gracias. Si no necesito trabajar en nadie en el tiempo para la semana. Adiós en el externo león, cadena, doscientas, trece y uno cada mañana. Uh, uh, oh, yeah. Este es un seguidor. Hay un sesión de estudiar en mi oficina estas tardes. Espero que puedes hacer. Lo siento, profesor, pero tengo práctica en la ciudad de Amor. espero existiré al próximo verso si, 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 si si, 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 si Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.